Arturo Funes, ¿cómo estás? Buenas noches, porque va cayendo la noche, ¿no? Contame un poquito cómo estuvieron estas pruebas libres. Hola Maxi, ¿cómo andás? Buenas tardes. Linda, linda. La verdad que contento porque, bueno, volver a ver mucha gente en la pista, escuchar otra vez el ruido y, bueno, los resultados bastante lindos, a pesar de que la pista estaba bastante complicada, seca, pero bueno, estaba igual para todo. Pero bueno, lo que vinimos a probar sacamos buenos resultados y nos vamos contento a casa. Bien, hasta tuviste el lujo de probar un auto, ¿no? El de Jesús Cerasioli. Cerasioli, Cerasioli, perdón. Sí, la verdad que es un compromiso probar auto ajeno, pero bueno, es un amigo y me pidió que dé una vuelta y que a ver qué es lo que yo sentí. Y bueno, le di mi opinión. A ver después si le sirve o no. No, tampoco me creo una persona con mucha experiencia como para dar consejo a otro. Pero bueno, yo le dije lo que a mí me pareció y ahí espero que le sirva. Bien, sí, estaba muy contento con lo que le dijiste, pero bueno, parte de lo que le pasaba él también en el auto, ¿no? Sí, sin duda. La verdad que es algo, Maxi, que cuando me subí al auto me trajo muchos recuerdos allá por el fin del 2012, principio del 2013 cuando yo arranqué con un auto que habíamos hecho nosotros y tenía casi los mismos vicios. La verdad que me senté cuando quise doblar en la primera curva, se me vino todo eso a la mente y seguí un par de vueltas más como para ver y estar seguro. Pero sí, la verdad que son pequeñas cosas que tiene que cambiar que así no va a aprender nunca, no va a lograr nunca dar vueltas pareja por una cuestión de que tiene un par de cositas que mejorarle. Bien, comenté un poquito la ida de cola que tiene, los volantazos que pegaba dentro del auto, que se veían. Y bueno, y eso cansa un poco, ¿no? Hasta buscarle la puesta a punto ideal. Sí, sí, sin duda que cansa eso. Cansa y te desanima, porque vos ya no sabés si sos vos, si es el auto, si es... no sabés. Entonces, qué sé yo, yo no tuve la suerte de una persona que suba y me diga, che, tu problema es esto. Entonces, bueno, qué sé yo, trato de transmitirles lo que yo sentí en el auto y espero que les sirva. Bien, como presidente de la Comisión de Pilotos del Mille del Litoral, contame un poquito tu visión de cómo fueron este día sábado las pruebas libres. No, yo la verdad, súper contento y me pareció buena, buena, bueno. Varios chicos hablé, sacaron varios resultados, tenía el mismo problema que tenía yo por el piso. Pero bueno, es la situación que está la pista y hay que aprovechar a dar vuelta. La verdad que es bueno, es bueno y bueno, todos los autos que tenemos para mañana, me pone contento el apoyo de todos los pilotos, que bueno, un poco en el grupo por privado que tenemos en los pilotos, la convocatoria era darle una mano al club y bueno, creo que hay como 50 y algún auto anotado, así que creo que hoy había 26 o 27. Es muy alentador, muy alentador. Bien, se avizora para qué este mes, cuál es la idea, van a seguir con las pruebas libres, ¿está la chance de hacer alguna prueba sobre final de mes? Mirá Maxi, nosotros ya está hablado, estamos sujetos a lo que es la provincia, el tema de salud, pero ya está hablado que ni bien nos dejan el ok de hacer carrera, nosotros hacemos carrera y la idea es hacerla cada 15 días como para darle la mayor agilidad posible y terminarlo el campeonato a aprovechar. No vamos a pensar en que alguien se tiene que ir de vacaciones o los costos, no sé si es ser un poco egoísta, pero bueno, tenemos que darle continuidad al Mille y creo que tenemos un parque de máquinas bastante interesante, que creo que cuando se arranque esto no vamos a bajar de 50 máquinas por carrera. Así que la idea es esa, ni bien nos dejan el ok, arrancamos. Y si no se arranca, sí, estábamos hablando ya de hacer una prueba el fin de julio, más o menos, para no dejar tan parado la categoría y bueno, le va a servir al club para seguir haciendo cosas. Bien, creo que cubrimos casi todas las notas, se me había escapado alguno seguramente, de los que han estado hoy, la mayoría ha venido no solamente para colaborar, sino también para subirse al Mille, esta abstinencia de 4 o 5 meses, la verdad que se está haciendo muy larga y obviamente que el piloto quiere correr, yo creo que el planteo que estás haciendo de ver el tema de las vacaciones y todo eso, creo que ya es una cuestión personal de cada piloto y obviamente yo creo que la mayoría va a venir a correr porque es lo que quiere. No, no, sin duda Maxi, los pilotos tienen ganas de dar vuelta, quieren correr, la verdad que estas pruebas vinieron bárbaras porque bueno, en mi caso personal se siente la inactividad, hay que, la primera, segunda tanda me costó hasta agarrarle un poco la auto y todo y creo que a todos le pasa lo mismo y bueno, cuando comience todo esto, lamentablemente el que no pueda venir o que no le ve el costo, pero la idea es darle continuidad a Maxi, darle continuidad porque creo que todo el parate que hubo, vamos a venir, vamos a hacer lo posible de venir todo, pero bueno, las condiciones están dadas así Maxi. Bien, si mal no recuerdo, para pruebas libres creo que es un récord tener más de 52 autos en la pista. Sí, 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 la verdad que desde que yo me acuerde, los últimos 5 años nunca hubo tantos autos en pruebas y la verdad que si hubiésemos traído todos los autos hoy no hubiésemos podido dar la cantidad de vueltas que se dio, por eso se hizo en dos tandas para que el piloto aproveche la mayor cantidad posible de las pocas horas que había para dar vueltas. Bien, para mañana el piloto va a venir tempranito, ¿no? Sí, las pruebas van a arrancar a las 11, el circuito creo que se abre 9 y media, 10 y a las 11 ya hoy un par de inconvenientes, se arrancó un poquito más tarde, pero bueno, la idea es más o menos arrancar a las 11 y que se desarrolle todo normal como hasta hoy, así que esperemos que esté todo bien como hoy. Bien, Arturo, como siempre agradecido por atendernos, por tener tu palabra como siempre tan certera y bueno, y con tanto peso dentro de la categoría como dirigente y también como piloto, así que bueno, felicitaciones por estas pruebas libres, por lo menos lo del día sábado se ha superado y con creces, así que me imagino que hoy a la noche se van a dormir contentos y tranquilos, ¿no? Sí, sí, Maxi, primero dejame agradecerte a vos que hiciste tantos kilómetros para venir a cubrir el Michel Litoral, para nosotros es un honor tenerte acá y bueno, sí, como decís vos, salió todo bien, nos vamos, porque la verdad que veníamos un poco con una mochilita en el hombro, porque viste hasta que no se desarrolle todo esto, bueno, pero gracias a Dios salió todo bien, se fue toda gente contenta, yo personalmente saqué buenos resultados, o sea, buenos parciales, así que bueno, me voy contento y más con toda la gente que vivo hoy y se desarrolló todo normal, es otra cuotita más para estar tranquilo esta noche. Bien, me queda nada más que agradecer a todas las publicidades locales que nos han dado una mano para poder estar acá, obviamente, hacer el viaje tiene sus complicaciones, pero bueno, las supimos resolver con publicidades y eso está buenísimo, que la gente del Litoral apoye al periodismo y hoy se vio reflejado también que varios medios han estado presentes en las pruebas libres, eso está bueno y eso me gusta, porque bueno, hace un crecimiento a la categoría. Sí, sí, la verdad que vi varios medios, o sea, varias personas que hacía rato que no venían, fue una sorpresa, así que bueno, una sorpresa linda y espero que mañana estén todos otra vez, porque mañana va a ser también un muy, muy buen día para todos los chicos que vienen mañana. Gracias Arturo, como siempre. Gracias Maxi, un abrazo, si Dios quiere nos vemos mañana. Igualmente. Gracias.